¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche Tolimense! ¡Hola! ¡Parche Tolimense! Felicitaciones a todos los hinchas del conjunto Vino Tinto y Oro. Han ganado el campeonato y lo han ganado bien. Han certificado con buen juego, con categoría, la tercera estrella en la cancha del Estadio El Campino. Este Tolima se acostumbra a hacer la podrida. Su primera estrella la ganó en el Pascual. Recuerdo, estuve en ese partido. Estadio lleno y dejó callado el Pascual. La segunda, en el Atanasio Girardot. Estadio lleno, el gran nacional que hace dos años había sido campeón de América. Dejaron callado el Atanasio Girardot. También le había ganado la Copa en el Campina Santa Fe. Estadio lleno, ahí también estuvimos en ese partido. Y ganó. Y hoy no estaba el estadio lleno. Eso sí, la algarabía en Bogotá fue tremenda, fue violenta. Y el Tolima la volvió a hacer y se coronó campeón. Imagínense, Bogotá, Cali y Medellín. En las tres capitales ha dado la vuelta olímpica al Tolima. ¡Añaña! ¿Y qué es un grande? Es un grande. No más que Tolima es un equipo chico, que es un equipo... No, Tolima es un equipo ya grande del fútbol colombiano. Ya se ha graduado como cuando usted le gana a los grandes en sus estadios. Usted tiene el derecho de tener el diploma de grande. Se ha graduado como equipo grande el Deportes Tolima. Pero ya vamos a hablar de la campaña y del título del conjunto Vinotín Teodoro. También vamos a hablar, naturalmente, del equipo azul de los millonarios. Y todo esto gracias a OneFootball, que llegó con los premios espectaculares. Espectaculares en esta Copa América. Les prometimos que OneFootball venía con premios suculentos. Con premios extraordinarios. Con premios maravillosos. Y ya están. ¿Quieren ganarse una PlayStation 5 gracias a OneFootball? Es muy fácil, es muy sencillo. Un requisito, tener la app, descargarla. Es gratis, es gratis. Aparte de estar enterados las 24 horas del día. Y en cualquier lugar del mundo de la bola. Pues se pueden ganar estos suculentos regalos de OneFootball. Así que, descárguela. Es totalmente gratis. Ahí en la descripción de este video, de este comentario, de este análisis, de esta interacción. Les dejo el enlace para que entren. Miren los términos y condiciones, que es muy sencillo. Y se ganen una PlayStation 5. 5 gracias a OneFootball. Una app solamente para futboleros. Y con OneFootball, mándele usted un mensaje, hincha del fútbol, hincha del Tolima, hincha de millonarios, mándele un mensaje de felicitación, de empatía, de lo que usted quiera a la gente del Tolima. Hoy, la hinchada del Tolima, los jugadores del Tolima, su cuerpo técnico, sus dirigentes, aquellos que están, los empleados del Tolima, los administrativos, hoy merecen la felicitación de todos nosotros. Porque han ganado y han ganado bien. Y han demostrado que cuando se hacen las cosas bien, se consiguen los resultados. Porque el Tolima no gana de arepa, no gana de chiripa, no gana porque son bonitos, porque tienen la leche. No, 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 no. Ganan porque lo han merecido y han hecho las cosas bien. Así que mándele usted ahí en la caja de comentarios. Vamos a explotar esa caja de comentarios. Buenos mensajes, de buena vibra, de felicitaciones, de aplausos. Aplausos, a ver, aplausos a la gente del conjunto Vino, Tinto y Oro. Primero voy a hablar de millonarios unas cositas. Millonarios, gran trabajo. Hay que reconocerlo, gran trabajo, estupendo trabajo. Son subcampeones del fútbol colombiano. Estuvieron cerca de ser campeones. Y creo yo que han quedado las bases, se han construido las bases para un futuro título. Y un futuro título no muy lejano. Bueno, eso sí, tendrán que seguir cosechando, seguir trabajando, hacer ajustes, inversiones también. Es importante que se hagan inversiones, que no se pierda el camino, que no se pierda el horizonte. Profesor Gamero, ese llanto es de tristeza, pero ese llanto de hoy se puede convertir en alegría del mañana porque muchos de estos chicos han aprendido, ya han jugado finales, han tragado veneno, porque esto es tragar veneno, perder de esta manera es tragar veneno. Pero no importa, la vida continúa y ustedes, profesor Gamero, ustedes, jugadores de Millonarios, y ustedes, dirigentes e hinchas, ya tienen la base aquí en la mano. Es simplemente que le echen más agüita, es simplemente que fortalezcan, que hagan ajustes, que continúen cosechando, que continúen sembrando, que la cosecha pronto llegará. Sembrar, sembrar y después cosechar. Sigan sembrando y llegar a la cosecha. También felicitaciones a la gente de Millonarios que hizo un muy buen campeonato. Hizo un gran campeonato, gran trabajo y que danos las bases para el título. Deportes Tolima, el campeón. Tolima, repito, para mí ya es un equipo grande. Yo hoy a Tolima lo meto en la bolsa de los equipos grandes del fútbol colombiano. ¿Para usted también o no? Porque es que, a ver, hasta donde yo tengo entendido, si uno es pobre, un día puede ser rico. Y el día que sea rico, puede ser rico. Y lo catalogan como rico. Tolima, durante gran parte de su historia, fue un equipo chico, sí, es verdad. No ganaba los campeonatos, animaba, incluso jugó la segundona, porque Tolima jugó la segundona. Pero hoy, después de estos tres títulos, la copa, las finales, las inversiones que hace, la sede que tiene. Ya, Tolima es un equipo grande. Tolima hoy es equipo grande del fútbol colombiano. Opinen ustedes, lo leo ahí en la caja de comentarios. Y no lo estoy diciendo por congraciarme con los hinchas del Tolima, no, para nada. Simplemente lo siento y simplemente veo todo lo que hacen y lo valoro, porque hacen cosas de equipo grande. No solamente ganar títulos, sino también trabajar en el conjunto del fútbol como grandes. No es extraño, este título del Tolima. En enero, yo les advertí en estos espacios, en este canal, que Deportes Tolima era un favorito número uno al título del fútbol colombiano. Aquí está, miren. Por eso yo digo que para mí esto no es nuevo. Y para mí no es extraño que Tolima sea campeón. La nómina del Tolima, opinen ustedes, hinchas del conjunto Minutinto y Oro, ¿les gusta o no les gusta? ¿Les suena o no les suena? ¿Para qué está este Deportes Tolima? No solamente hinchas del Tolima, sino también hinchas del fútbol colombiano. ¿Para qué está el Tolima con esta nómina? Para ser protagonista, para protagonizar, para ponerle el rótulo y la medalla de favorito y de candidato al título. ¿Para qué? Porque, en mi opinión, esta nómina del Tolima está para ser considerada favorita al título, sin duda alguna. Además, por la continuidad, por los jugadores que tiene y por la entidad del técnico. Tiene un técnico de identidad, Hernán Torres Oliveros. Entonces, este es un muy buen equipo, ojo con eso, este es un muy buen equipo. En mi opinión, es favorito, sí, póngalo ahí junto al Santa Fe, como favorito al título de este primer semestre del año 2021 en el fútbol profesional colombiano. Pero, ahí estaba. En enero les dije, esa nómina y este equipo es favorito por continuidad, por plantel, por técnico, por inversión. Y lo corroboraron. Fueron campeones del fútbol colombiano. Entonces, para mí, no es extraño el título del equipo vino tinto y oro, el título del conjunto Deportes Tolima. Tiene una sede y no es extraño, además, porque les voy a mostrar, gracias a la gente de Equiver, el Deportes Tolima ha construido una sede que no muchos la tienen en el fútbol colombiano. Para aquellos que dicen, ah, el senador Camargo vende los jugadores y se mete la plata al bolsillo, no, 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 el reinvierte. Y hace más o menos cuatro años se dio la tarea de construir una gran sede. Se la construyó Equiver, que es una empresa enorme, una empresa grande en Colombia, especializada en todo lo de campos deportivos y demás. Se las quiero mostrar, mire. Les voy a compartir. Ahí está. Gracias a la gente de Equiver, ¿no? Campos deportivos y obras deportivas también. Esta es la sede del Tolima. Miren esto. Miren esta maravilla de sede. Cinco canchas en césped natural, con las medidas del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Una inversión por cada cancha de más de 1.200 millones de pesos. La grama es Bermuda, de las mejores del mundo. Y tiene además un campo sintético, también para trabajar. Los camerinos, la infraestructura, una gran sede. Hace más o menos cuatro años Equiver se la construyó al senador Camargo, que decidió meterse la mano al bolsillo, decidió meterse la mano al drill. Y pues ahí está. Esta es otra de las pruebas del por qué el Tolima es un equipo grande y del por qué no es extraño que Tolima sea campeón del fútbol colombiano. Ahí tienen otra prueba. ¿Listo? Entonces, estamos aquí llenando los requisitos del grande y del campeón. Tiene un líder como el senador Camargo, Gabriel Camargo Salamanca, que lo sabe todo. Y es un líder tremendo, tremendo. Escuchaba yo en la transmisión del parche a nuestro compañero Jorge Martínez hablando de Gabriel Camargo. Y es verdad, decía una cosa, no se la deja montar, ni de jugadores, ni de técnicos, ni de empresarios, ni de nadie. Lidera. Es un viejo zorro. Sabe todo, entiende todo, sabe invertir la plata. Sabe a quién invitar a trabajar a su proyecto. Gente trabajadora, gente humilde, gente que camella, gente que labura con calidad. El hombre cumple, siempre cumple. Nunca usted ha escuchado que el Tolima no pagó, que el Tolima, lo que, 10 pesos, 10 pesos. 20 pesos, 20 pesos. 50 pesos, 50 pesos paga. Y paga cuando es. Y además arma planteles competitivos. Sabe fichar. Sabe conseguir jugadores de calidad como ese Campas. Se rebusca ese chara. Se rebusca unos jugadores. Saca unos jugadores, yo no sé de dónde, unas joyas. Y después los vende por muy buen billete, pero reinvierte. De ese cuenta. Esa tremenda sede que tiene el Deportes de Tolima. Entonces, con Gabriel Camargo, el Tolima tiene un dirigente también grande del fútbol colombiano. Ah, que el hombre no sabe hablar. Y esto habla, chico. Ya, 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 ya. Pero el viejo sabe, el viejo sabe. El viejo la tiene clara. Tolima tiene la segunda nómina más costosa de Colombia. Detrás de Junior de Barranquilla. Superando a Nacional. Es un plantel con cantidad y calidad. Y la gente dirá, pero ¿y cómo así? Claro. Por ejemplo, ficharon a Eze Ríos. Eze Ríos podría jugar en cualquier equipo grande del fútbol colombiano. Ya habían fichado a Gordillo. Tienen al Molinero Montero, arquero de selección Colombia. Pues Campas. Y eso que Campas no jugó en la final, mamita querida. Entonces, es un plantel costoso. Es un plantel caro. Se invierte. Se paga bien. Se contrata a buenos jugadores para ser campeones del fútbol colombiano. Plantel con calidad y cantidad. Y un técnico también de nivel. Errán Torres es un técnico de nivel. Campeón con millonarios. Ya había sido finalista con Tolima. Se le dio la estrella en esta oportunidad. Técnico de selección de Costa Rica. Campeón en Costa Rica también. Campeón en Perú. Un técnico con carácter, con pantalones. Un técnico futbolero. De fútbol. Un tipo de fútbol. Honesto. Honorable. Un gran técnico. También lo tiene el Deportes Tolima. Entonces aquí quema. No. Y me puedo quedar toda la tarde y toda la noche siguiéndole argumentando el por qué a usted. El Tolima es un equipo grande y es justo campeón del fútbol colombiano. No le han regalado nada. No se ha robado nada. No le ha quitado nada a nadie. No. Trabajando. Laburando. Invirtiendo. Moliendo. Trabajando. Laburando. Invirtiendo. Con humildad. El Tolima se ha hecho grande en nuestro país y se ha hecho campeón de la primera liga del año 2021. Felicitaciones a todos los hinchas. Disfruten. Celebren. Gocen esta estrella. Y bienvenidos a ese club de grandes junto al Nacional, al América, al Millonarios, al Junior de Barranquilla porque están ahí. Felicitaciones a todos los hinchas del Tolima. El Tolima es tierra firme como diría la canción. Deje un like si le ha gustado el título del Tolima. Si usted festeja, si usted se alegra, así no sea hincha. Por el título del Tolima. Un like, un like. Muchos likes, muchos likes. Por este título del conjunto Vino, Tinto y Oro. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Muchas bendiciones. Chao, chao, chao. Sí, chao, chao. Chao, parche.